Bueno, pues un honor tener aquí al secretario del Ayuntamiento de León, al licenciado Felipe Jesús López Gómez, digamos el número dos en el ayuntamiento. ¿Cómo estás, Chuy López Gómez? Muy bien, Anargo, con el gusto de saludarte y saludar a tu auditorio. ¿Cómo se te ha hecho este año? Te tienes más ganas. Pues sí, creo que la dinámica que exigen, la responsabilidad como esta, pues es importante, es grave. Y la coyuntura, ¿no? La circunstancia. Así es, entonces, si bien es cierto, ya había tenido la oportunidad de participar en esto, pues es una ciudad distinta, es una ciudad con un mayor número de problemas, como bien lo dices, con mayor coyunturas, y bueno, hay que entrarle y hay que entrarle a todas. Bueno, es una administración que viene de una alternancia. Es correcto. ¿No te ha pasado antes eso? No. Entonces, ahí surge la primera circunstancia. Se habló mucho de que se recibieron cosas con problemas, sin recursos, procesos judiciales que venían ya perdidos prácticamente a los que había que entrarle a compromisos. ¿Se ha puesto orden en este año? ¿Tú crees que ya se puso el piso para empezar a construir lo que puede ser el rostro de una nueva administración? Ya se corrigió el desastre, vamos. Me parece, en mi percepción, que ya vamos muy aventajados en el tema de ponerle orden a la casa. Me parece que, sobre todo en el área de la responsabilidad de la Secretaría del Ayuntamiento, bueno, todo lo que es tema jurídico, el tema de acuerdos de ayuntamiento, el tema de las propias áreas de inspección que a mí me corresponden, hemos avanzado y hemos avanzado mucho. Debo de reconocer que todavía hay algunas circunstancias que tenemos que estar atendiendo sobre la marcha, pero en términos generales les puedo comentar, por ejemplo, que en el área jurídica ya puedo ahora sí establecer que tengo un universo de alrededor de poco más de 3.600 expedientes en procesos legales, ya todos con la atención. ¿Donde el municipio es actor, bien sea como demandante o como demandado? Es correcto, y de toda la naturaleza de... Y unos muy importantes. Sí, claro. Recuerdo, por ejemplo, los de la basura, ¿no? Sí, tenemos el tema de la concesión de la recolección de basura, el propio tema del Estadio León, el tema del Parque Metropolitano, el tema de algunas afectaciones que hemos tenido que agilizar para darle continuidad a las estrategias de conectividad y de movilidad. Creo que hay un buen número, digo, las que recuerdo ahorita más importantes. Se llegó a hablar, recuerdo que en el ayuntamiento se llegó a hablar, de hacer una auditoría legal... Es correcto. ...para saber si algunos de estos procesos hayan sido deliberadamente, bueno, puestos en riesgo. Es correcto, sí. ¿Qué ha pasado con eso? Esa propuesta que recuerdo bien la hizo el regidor Sergio Contreras y lo hemos comentado con él. En este momento, si bien es cierto, está el acuerdo de ayuntamiento para que se realice, por razón de que los procesos continúan. Hay que estar haciendo todavía respuestas, hay que estar emitiendo algunos casos peritajes. No habría tiempo para eso, doctor. En este momento no, pero el acuerdo sigue vigente y me parece que una vez que, por lo menos los asuntos de mayor trascendencia, todos la tienen, pero guardadas las debidas proporciones, procederemos a realizar esa auditoría. En el caso del Estadio León, la sensación que me queda a mí en lo personal es que patearon el bote para que le toque la resolución a otra administración. A la hora que lo trae la Corte, eso se va a llevar un buen tiempo y a lo mejor ya no les toca. ¿No heredarían ahí un problema como los que les heredaron a ustedes? Debo decir que, bueno, propiamente el asunto del Estadio León lo recibimos ya con la resolución adversa, con la única posibilidad de interponer un amparo, cosa que se hizo en la temporada de la transición como ya última instancia para poder hacerlo. Se contestó, pues, se hicieron las acciones necesarias para darle el debido acompañamiento a este procedimiento y, bueno, finalmente se solicita la intervención de la Suprema Corte de Justicia en atención, pues, al tema de impacto o de trascendencia social, independientemente del tema jurídico, bueno, para que sea el más alto Tribunal de Justicia de la Nación quien se pronuncie en este tema tan importante para la ciudadanía. Muy bueno, pues sí se puede tardar un buen rato, ¿no? El tema de la basura, hay varios procesos, pero uno en particular parecía más, que podría impactar más en las finanzas municipales, el tema de la indexación del precio de la recolección por tonelada y que estaba atado al tipo de cambio de peso dólar que hoy está en 19 pesos. Así es. ¿Eso cómo va? Ustedes no lo quieren reconocer así, pero la empresa tiene derecho también a litigarlo. Claro, claro. Debo de... Está hablando de red recolector. Así es. Debo de recordarles que al arribo de esta nueva administración, cuando se plantea o se analiza ese factor de indexación a la moneda, al dólar concretamente, bueno, se consideró y se analizó en ese momento que iba a tener una repercusión muy sustancial en el tema de las finanzas públicas, razón por la que el ayuntamiento determina, además facultado por la propia título concesión, a modificar los términos. Y lo hace, emite un acuerdo en ese sentido. Contra este acuerdo de ayuntamiento, la empresa interpone un recurso, un recurso que ya fue resuelto. Afortunadamente, el Tribunal de lo Contencioso emite en favor del municipio, diciendo que teníamos la facultad y la posibilidad de hacer esa modificación a un componente. Porque más entiendo que esto no fue votado en el ayuntamiento. ¿Ya fue decidido de otra forma contractual entre el CIAPO, la administración y la empresa? Creo que no, Arnoldo, porque forma parte del título concesión. Si me apresuras un poco, bueno, lo que les puedo informar es que... ¿Y dónde estaban los regidores del PAN? Es que cuando se aprueba esta concesión ya se aprobaron todos estos términos. Y justamente es en base a uno de ellos en que el ayuntamiento se pronuncia por modificarlo, lo que ahora nos da la razón el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. No debo dejar de reconocer que la empresa ya volvió a impugnar y amparo esta nueva resolución. Pero creo que estamos haciendo ahí lo que tenemos que hacer. Se pasó ya prácticamente 11 meses, el año completo casi, y no se ha visto nada de la posibilidad de que todo lo que está en el aire, de que en la anterior administración pudo haber manejos irregulares, siga un proceso legal. Bueno, salvo un asunto muy menor en el... No, yo creo que... La prevención del delito. Hay tiempos para eso. Todavía será tiempo... ¿Para prevención del delito? No, no. Ah, del tema de los contratos. Sí, los contratos. No, no. O sea, los manejos sospechosos... Por supuesto, por supuesto que es un tema muy importante para la administración. Es un tema que no está olvidado, por supuesto. Ha sido un reclamo, no de ahorita, lo es en este momento, pero ya con meses pasados, era un reclamo de la ciudadanía el que se interviniera, se analizara, y en su caso se castigara si hubo estos presuntos malos movimientos. Bueno, se acaba de hundir un camino en Alfaro. Debo decirte que... Es el caso del acceso al parque Las Colinas 2, Las Colinas 1, perdón. Bueno, yo creo que ya serían temas de calidad en el manejo de las obras, pero concretamente con el tema del ataque a la impunidad, a la intolerancia, a la propia corrupción, creo que la política que se ha marcado por parte de la presidencia municipal ha sido muy clara. Debo informarles también que a la fecha han sido presentadas seis denuncias penales, sumadas a las que ya se habían presentado desde el mes de septiembre del año pasado. Estas denuncias están teniendo su curso. Hay ya algunos procesos que están instaurados. Por parte de Contraloría Municipal se vienen realizando auditorías de manera permanente. Cuanta irregularidad estamos detectando, la estamos denunciando a la propia Contraloría. De manera paralela, el Congreso del Estado, a través de su auditoría, recordarás que se acordó desde el año pasado una auditoría integral al municipio de León, sigue en proceso. Y lo digo porque por mi oficina se certifican todos los documentos que van a formar parte de esos expedientes. Entonces, el proceso continúa. Yo creo que todavía hay mucho que esperar en ese sentido. Bueno, no habrá anuncios espectaculares en el informe sobre el tema. Bueno... ¿No quieres vender tramo? Espero que no. Bueno, Chuy, otros asuntos. La política interna en el ayuntamiento. Se veía que había una mayoría panista clara, que las cosas podían caminar, que la oposición estaba muy minimizada, pero ha habido mucho debate. Ha habido también votaciones divididas de la propia mayoría panista. Tú, como secretario del ayuntamiento, tienes parte de la, digamos, de la gestión de lo que ocurre en el cabildo, en el sentido de los cabildeos previos. ¿Cómo sientes este ayuntamiento? ¿Funcional para lo que viene, para los retos de la ciudad? De manera personal, creo que sí. Efectivamente, no desconozco que hay una mayoría por parte de la fracción del Partido Acción Nacional, porque así se determinó de la propia votación que la ciudadanía hizo el año pasado. Yo sí quisiera, por lo menos es parte de mi criterio, señalarles que el que este partido político tenga la mayoría, es más, cómo obtuvo esa mayoría a través de una votación le da, insisto en mi concepto, la legitimidad para poder hacer gobierno. Y es justamente de ese nivel de representación en que se vienen formando consensos, o en su caso hasta disensos. Debo de reconocer también que es muy plural los pensamientos que se vierten de cada uno de los integrantes del ayuntamiento. Incluso de los panistas. Incluso de los panistas, claro. Obviamente, me parece que sería muy contraproducente el que todos pensaran de la misma manera. Por supuesto que hay consensos y hay disensos. Sin embargo, creo que en términos generales, el comportamiento derivado del resultado de los acuerdos que se van tomando en el ayuntamiento, pues habla más de los consensos. Y creo que es muy respetable el que haya disensos. Y además, hasta lo considero sano. Lo que se veía novedoso, y quiero decirte que yo no me escandalizo de eso, al contrario, bienvenido, era la forma de procesarlos. Antes eran los cabildos azules, donde probablemente se decían de todo, pero eso ya no trascendía la opinión pública. Y hoy vemos que se hacen públicos estos disensos a los que te refieres. A lo mejor, es más sano, ¿no? Bueno, yo creo que es según el punto de vista de cómo se vea. Bienvenidos los disensos, por parte de los medios. Yo siempre he creído que en la medida en que los consensos o los disensos construyen mejores condiciones de vida para la ciudadanía de León, estamos del otro lado. ¿Ves a la oposición actuando con lealtad hacia la ciudadanía leonesa? ¿Los ves en un diálogo que aunque haya oposición se mantenga a niveles de entendimiento? Yo creo que es, insisto nuevamente, en los resultados que como cuerpo colegiado vienen realizando, me parece que sí hay esa apertura, me parece que sí hay esa intención, hasta donde es posible, por construir mejores condiciones de gobernabilidad. Sí lo percibo así. Insisto, habrá excepciones, pero bueno, finalmente son eso, excepciones. Bueno, y después de este año en que te han traído como el perico a toyazos, ¿cómo ves los dos próximos años? Uno central, que es el que viene, donde todavía no va a haber tanta grilla, tanta va a haber alguna, y el último que es electoral y donde quizás haya muchas distracciones. ¿Qué tendría que hacer esta administración para dejar? Mira, yo comparto mucho una idea, alguna forma, alguna línea de pensamiento del propio presidente municipal. Parte de haber asumido o aceptado este compromiso, y no solo hablo por mí, sino por aquí la mayoría de mis compañeros, la circunstancia de haber compartido ya esta experiencia en el pasado nos da la pauta para venir a construir. Estamos con esa plena convicción de que tenemos que trabajar y tenemos que hacerlo bien, tenemos que sacar adelante las vicisitudes por las que atraviesa esta ciudad en materia de servicios, en materia de acuerdos, pero yo sí me percibo así, y creo que la instrucción del presidente y la línea de pensamiento, sobre todo, me parece que es muy clara. Venimos a construir, venimos a que las cosas se hagan, a que se generen condiciones de mejora para la sociedad, y creo que estamos obsesionados en ello. Te pregunté una cosa, finalmente, sé que no te toca el tema de la seguridad, pero sé que eres experto en el asunto, lo manejaste en el pasado y es parte de tu currículum profesional. ¿Cómo ves, León, en este momento? ¿Qué habría que decirle a los ciudadanos para que estén más tranquilos? Después de los eventos que hemos visto y que sí rompen la línea de lo que era en esta ciudad cotidiana, normal, convencional. Mira, primero no me considero un experto, he vivido algunas cosas en esta materia, pero yo creo que sí te agradezco mucho la oportunidad de solicitarle el apoyo primero a la sociedad y luego su confianza en base a los resultados que se vayan obteniendo. Es bien importante, en este esquema de seguridad, en esta situación por la que viene atravesando la ciudad, el Estado y el país, pero quiero focalizarme exclusivamente en el tema de León. Es bien importante que la ciudadanía participe. O sea, las condiciones de seguridad no las genera del todo el gobierno, las generamos todos. Las generas tú, las genero yo como padre de familia, como parte de una comunidad. Me parece que gran parte de los problemas que en este momento estamos viviendo se deben a esa distensión que el tejido social ha tenido. a esa pérdida de valores de todos, a ese involucramiento en economías falsas, es decir, en querer dedicarme a una actividad, por ilegal que sea, con el pretexto de que voy a lograr mi beneficio económico y sabemos el final de cada una de estas historias. Entonces, la policía, o en términos generales, los cuerpos de seguridad pública del municipio no lo van a poder hacer todo. Es imposible que haya un policía, ya no digamos, atrás de cada ciudadano, en cada esquina. No es posible. Sin embargo, si empezamos a corregir esta distensión desde cada una de nuestras casas, desde cada una de nuestras colonias y luego con la coordinación que debe de tener el propio gobierno, el municipio con sus ciudadanos, vamos tendiendo una red para que podamos atender o reaccionar cuando algo no funciona bien. Hay sinnúmero de ejemplos que te podría dar cómo cuando la ciudadanía se involucra, denuncia oportunamente, los resultados son distintos. Creo que este proceso ya viene cambiando en León. Muy lento. Lo reconozco. Harían falta políticas públicas relacionadas con el tema de la prevención. Bueno. Es considerablemente más lo que se invierte y también es insuficiente a la reacción que a la prevención. Sí, sí. Por supuesto, nunca va a haber recurso suficiente para este tema. Pero, por supuesto, como al igual que en la medicina, es mucho más eficaz la prevención que la reacción. Yo tuve la oportunidad en algún tiempo de dirigir alguna política en materia de prevención. Soy un convencido de ello. Creo que los esquemas que medianamente venimos ejecutando en el municipio, y digo medianamente porque quisiéramos abarcar mucho más problemáticas, tener una cobertura en el mayor número de colonias. Pero, bueno, estamos tratando de ser focales, de tratar de abarcar lo que nos pueda resolver el problema en el menor tiempo posible. Y creo que va funcionando. Insisto, no quiero echar las campanas al vuelo, creo que nunca lo haría, pero ya empiezo en mi concepto. A ver, estamos ya empezando a remontar esto y seguiremos trabajando hasta que esto mejore todavía más. Muchísimas gracias. Hombre, gracias a ti, hermano. Creo que tocamos los temas centrales. ¿El informe de gobierno cuándo es? Está propuesto para el 27 de septiembre. Depende de agendas de los invitados también. Así es. Bueno, estamos a fines de septiembre ya. Secretario del Ayuntamiento de León, Felipe Jesús López Gómez. Bueno, su visión de lo que es hoy León y de los retos que tiene. Yo se lo agradezco mucho. Es un hombre ocupadísimo que se haya dado tiempo para darse una vuelta para acá. Regresamos.